Bienvenidos una vez más al glitch y el fail. ¡Comenzamos! Les juro, en realidad les juro que sí guardé el video. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando no encontré el video. Y lo mismo me pasó con Batman Arkham Knight. Maldita sea. Pinche error pendejo. Cualquiera lo puede cometer, ¿no? Gracias a YouTube que me salvó el pellejo. Vamos a ver un pequeño glitch en donde desaparece el personaje. Y voy a quedar como una juzgona. ¡Ah! ¡Qué bonito glitch! Miren, ven, no hay personaje, no hay nadie, no está nadie, no hablo con nadie, nadie me habla. Para que vean que no estoy mintiendo, aquí va una comparativa. Ven, ven, ven. Me supone que debe de estar ahí, ¿no? Lo más gracioso es que no ese es el único glitch que me ha tocado. En una ocasión me tocó ver a personajes sin gestos faciales y no hablo de más más cercanas. Por cierto, estaba en Amazon en 283. ¿Lo compraron? ¿Recuerdan Gameplay en su edición número 4? Otra vez Una, dos, tres En realidad pensé que me iba a morir Pero no Caí en blandito Pensé en regresar Caminando, bueno, nadando En este caso Pero al final me dio mucha flojera Al terminar la misión Quería caer en blandito también No pasó Y eso fue todo en el Gitch y el Fail Espero que les haya gustado Recuerden like o dislike No se olviden suscribirse Por favor, suscríbanse Se los ruego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!